Se abriga tanto, se abriga tanto en los quehaceres del camposanto Se abriga tanto, se abriga tanto mientras esperas Tuyo el sosiego, mío el amparo, nos van pintando de blancos trazos Y allá a lo lejos, flores de encanto, de terciopelo Cantan sorsales por las mañanas, surcan el cielo suaves calandrias Y a mediodía, mates y risas en una ronda Deben ser los pasos que al andar van dejando huellas sin azar Y al volver la vista hacia atrás, quedarán, quedarán en ti Se abriga tanto Se abriga tanto, se abriga tanto en las lomadas del camposanto Crecen los pastos de miles de años y se dan baños Cantan los grillos la nochecita, tierno es el aire moran visitas Dulces recuerdos, viejos milagros, viejos milagros De corazones que hallan Deben ser los pasos que al andar van dejando huellas sin azar Y al volver la vista hacia atrás, quedarán, quedarán en ti Deben ser los pasos que al andar van dejando huellas sin azar Y al volver la vista hacia atrás, quedarán, quedarán, quedarán en ti Deben ser los pasos que al andar van dejando huellas sin azar Y al volver la vista hacia atrás, quedarán, quedarán en ti Deben ser los pasos que al andar van dejando huellas sin azar Y al volver la vista hacia atrás, quedarán, 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 quedarán en ti Deben ser los pasos que al andar van dejando huellas sin azar Y al volver la vista hacia atrás, quedarán, 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 Gracias por ver el video.